¡Qué rico! La verdad que ese es el momento en el que la labor se pone complicada aquí. Eso, veo, veo. Jorge, veo que está complicada. Jorge, una pregunta. ¿Cuál es el jugo que sale más? Sí. ¿Cuál es el que sale más? Antes de responderte. El más popular. El más popular. Este es el que sabe más. Tranquilo, toma nomás. No te preocupes que no estás en programa. Tú tranquilo. Claro. Yo tengo un reto para Jorge. Que se pese ahora y en un mes, luego de tantos enlaces, a ver cuánto pesas. ¿Qué te parece? Es una cosita así sencilla. Por favor, Karina, por favor. Así nos llevamos. Así nos llevamos. Así empieza la cosa. ¿Cuál es el jugo que más sale, Jorge? A ver, que nos cuente. ¿Cuál es el jugo que sale más aquí? ¿Cuál es el jugo que sale más? ¿Cuál es el que la gente te pide? El piso, el papaya, el piña, casi todo. Como todo. Todo sale. El precio del surtido y la papaya y la piña está a 7 soles. El especial y la presa con este están 13. Bien despachado al leche, con algarrobina, con todo como debe ser. Jorge. Con algarrobina. Le puede preguntar si tiene algún jugo. Salúdame a la gente del barrio. Voy a llevarme estos jugos para la gente de arriba. Para Matías, para Santi, para Yanela. Para Karina no le voy a llevar porque Karina me acaba de echar al aire. A ver. Yo digo, yo cuidándote la línea, amigo. Santi. Sí, Jorge, lo que pasa es que quería preguntar si hay por ahí algún jugo para Matías, tipo así, vigoroso. Ah. Claro, algo que le levante la vida hasta el infinito y más allá. Que le levante el espíritu. Como más o menos como para que... Creo que más que el espíritu. Para que complemente el poderoso del almuerzo que le ofrecieron ahí en el mercado de Bellavista. Ay, ay, ay. Sí, yo creo que acá tenemos algunos jugos. Ahí está. Amigo, ¿cómo estás? Estamos en la perla de los jugos. Esa también es súper conocida aquí en el Callao. ¿Cuánto tiempo tienes en el Callao, amigo? Acá trabajando. 28 años. 28 años. Escúchame. Necesitamos un jugo potente, así con... Yo sé que aquí vienen hasta con cerveza negra y todo, ¿cierto o no? Claro, si hay, en especial en la casa. El señor está serio, está concentrado en el jugo. Ese necesito para llevarla a Matías. A ver, ¿podemos prepararlo o no? Dale, a ver, a ver, tú mismo eres. Mira, ahí está la cerveza negra. No me la voltees, no más. Oye. No me la voltees, no más. Eso le van a traer a Matías. A ver, ingredientes, cerveza, cerveza negra, creo que es, ¿no o no? Cerveza negra, sí. Cerveza negra, está la fresa. La papaya. Ajá. En el otro vaso de la licuadora le han metido leche con cerveza negra. Ay, provecho, amigo. Uf. El azúcar. Ah. Azúcar blanca, no rubia. Huevo. Ah, ala, miércoles. Pero, Jorge, entonces... Y algarrobina. Escúchame, pero ese es peinero, ¿qué cosa? ¿Qué propiedades tiene ese jugo? Para ponerte poderoso, no más. Para ponerte potente. Yo pregunto, no más. Ay, ay, ay. Y hielo, mira, y hielo para que sea contrarrefrescante también. Claro. Mira, chúa. Todo eso en un solo vaso de licuadora, ahí alcanza como para tres vasos por lo menos normal. El mellicero viril privio, se va a llamar de ser. ¡Crico! Claro, ahí está. Me asustaría porque me he hecho la vasectomía. Ese es el jugo brillo, el jugo brillo. Ojalá que no sea el mellicero porque me he hecho la vasectomía. Ahí sí la cosa, ahí sí la cosa estaría preocupante. La cosa estaría... Se acabó todo. Sí. Uy, qué rico. A ver. Jorge, te vas a... Es el momento más difícil del libro. Sí. Me imagino, amigo, me imagino. Jorge, pero todavía tienes que estar todavía un rato al aire, te aviso, ¿ah? Pero aguanta. Ah, todavía tengo para... No, tranquila. No vale escaparse de la casa. Tengo un montón de quiosco. Pero, Jorge, ese jugo que te estás tomando, te hacen falta las dos manos para agarrar el vaso. ¡Qué rico! Eso no es vaso, eso jarra. Es verdad, es verdad. Es un vaso muy, muy grande y está muy rico. Es generoso. De verdad que está bien rico. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, Solari? Hay que tomar, hay que tomar. Papi, este jugo, ¿cuánto es el valor? La verdad, le hemos puesto aquí, le hemos bautizado como el jugo brilio, pero ¿cómo se llama? El mellicero, el mellicero. El mellicero de la casa. Es un especial, muy preparado y especial de la casa, con cerveza negra, leche, huevo, algarruina. Es como para ponerte oso. ¡Oye! ¡Ay, ay, para ponerte oso! ¡Oye! ¿Cuánto es el costo? 15 soles nada más. Tienen dos vasos grandes. 15 soles y dos vasos. 15. Compartes, pues, compartes. 15, 15, 15. Oye, con eso no, aguídate. Usted ya está todo el día ahí. Jorge. Me muero, mejor no. Jorge, te estás tomando, te estás tomando esa jarra. ¿Cuál es su nombre? José. José. ¿Ha probado usted el jugo poderoso? Claro, sí. ¿Y qué tal? Pregúntale. Efectivo. Ay, ay. Es efectivo. Efectivo. Pregúntale por qué si su señora está contenta. Ya lo ha probado, digamos, antes de él. Sí, sí, sí. Claro, antes de él, pues. Ok, ¿la señora es la que está al lado? Es mi esposa. ¿Ella va a verificar lo que usted está diciendo? Pregúntale, pregúntale a la señora, la señora. Pregúntale a la señora. El periodismo me llama a comprobarlo. Me imagino. Todo sea para el periodismo. Aquí en arriba, mi gente, se escuchan ambas partes siempre. ¿Dorme? Carmen. Atarrón que se ha quedado. Ok, ok. Ceguito, aquí su esposo dice que él es consumidor continuo del jugo poderoso y que da resultados. ¿Usted puede dar, digamos, comprobar esto, confirmarlo? Claro. Sí, confirmo. Me muero. Sí, confirmo. ¡Qué buena! Es conmorte, señor Rotario, dice. Confirmo, confirmo. Además, ¿qué pediría que no tome tanto jugo? Ella sí, ¿ah? Ella no debería tomar tanto. Ah, claro. Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Bueno, provecho que lo disfruten, pues. Ha elegido bien usted a la esposa. Ha elegido bien. Que lo disfruten, pues, Jorge. Quien puede, puede. Y quien no le aplauda. Muy bien. Como que diga. Escúchame, ¿el otro vaso dónde está? Aquí están los otros dos vasos. Y como el señor le invito el jugo poderoso, usted mismo, a ver, dele, dele, play de honor, profe. Ah, pero le estás dando un poderoso. Claro. La señora no sabe dónde meterse. Se va. La señora se va a tomar. Ay, no. La señora se amarra más la chavilla y se lo mira. Mira de costado, mira de costado. La señora está con miedo. Mira, mira, mira. Mira cómo mira. Señora, esta noche carricoche. Escúchame. Sí, ¿qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa? Toma, toma su jugo. Toma su jugo. A ver. Y la señora sigue reojo. ¿Qué me dijo? Repítalo, la verdad. Hoy día salen y me dicen. ¡Epa! ¡Vamos ahí! ¡Bravo! ¡Qué buena onda! Ahí está, ahí está. Ya está, ahí está. El acercamiento. Ya está, ya está. Ya hice efecto. Ya hice efecto, dice. Ya hice efecto. ¡Qué barba! ¡Ponte linda, bopón! ¡Ponte linda! Escúchame, pero aquí te... Mira, la perla lo juega hasta que se... ¿Se porta bien? ¿También está sudando? A la señora. Para que también esté a punto, ¿no? ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No, no! ¡No, no! Para que la señora esté... No, como haga efecto entre los dos, esto es una matanza. No, no haga... No, no, está bien. Siempre tiene que haber el activo y el pasivo. No, ¿cómo? Que vayan y disfruten. Claro, la señora tiene que estar también ahí a punto, ¿no? Ya, de la verdad. Tiene que ser pareja. Claro. Parece muy bien. Equilibrando las partes, Jorge. Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta, si es posible, a Jorge. A ver. Dígalo. Ya, muy bonito todo. Dime, dime, Santi. Está todo muy bonito, los vasos muy grandes y demás. Pero tú tienes que saber que a día de hoy hay gente que está abujín. Claro. Entonces, yo necesito que tú te hagas una incursión por ahí y que me busques alternativa de desayuno, pero económica. Claro. Porque, claro, ahí el juguito, dos vasos, 14 soles, pero a mí se me va eso, ¿ah? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto, preparadísimo, me han hablado conmigo antes, me dijeron que estás más así, siempre te complica. Entonces, yo tengo que estar preparado, ¿no? Mira, te está regalando ahí chicharrón. Vamos, Lu, uno de los más conocidos, uno de los más conocidos chicharroneos del Cayo, que me acaba de invitar esta porción un poquito nada más. Y va a comer, y va a comer. No, tranquilo, que no te estamos odiando nada en este momento. Tranquilo, Solari. Qué rico, Marina. Mañana va a cubrir con puso. Si bien es cierto que acá hay chicharrón, él nos puede ofrecer también pan con relleno, y es mucho más rico. Qué rico. Jano, ¿cómo está? Buenos días. La sacrecita, a ver. ¿Cuánto cuesta tu pan con relleno? Un pancito con relleno vale cuatro soles. ¿Cuánto? ¿Cuatro soles? Santi. ¿Cuánto? Cuatro soles yo creo que sí puedo. Ah, dale, hazlo. Cuatro soles. Santi, escúchame, tú ayer querías pagar un soa de 500 soles, cuatro soles puedes pagar. Qué rico. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jorge, poniendo los puntos sobre las cienes. Un pancito con relleno. Oye, ¿me está molambre? Ahí está preparando nuestro pan con relleno, Hanolú. Jorge, ¿cuántos años tiene él ahí atendiendo en ese puesto? Todos. No, porque es... Hanolú es de los más conocidos, tiene muchísimo tiempo aquí. Claro, es ya un negocio familiar. Voy a preguntarle a usted que termine de preparar el pan con relleno. Le voy a preguntar. Pan con relleno, qué rico. Hanolú, ¿cuánto tiempo estás aquí en el mercado del Callao? No se le entiende nada, Jorge. Que está concentrado. 48 años. ¿Cuántos? ¿Cuántos, perdón? 48 años. 48 años. Claro, pues imagínate. O sea, tú tenías ya 6 años cuando él estaba ahí. 48 años vendiendo aquí en el mercado central del Callao. Claro, yo no nací hace 48 años. ¿Por qué? Ya tenía como 15. ¿Por qué? Seguro. Claro, claro. No quiero ser pincha globos. Yo te veo bien. Me has buscado ahí un sanguchito, cuatro solzazos. Pero tienes que entender, Jorge, que como yo, que soy un chico fit, hay muchos en el Perú. Soy un chico fit. Entonces necesito que nos busques una alternativa para la gente que está a dieta, para que no sea chicharrón, sino... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque no me voy a alimentar solo de jugo. Habrá que meterle mangiare al cuerpo. Claro. Bueno, se la estás poniendo difícil, creo, ¿verdad? Ahí te he pillado. ¿Te comes el relleno nomás sin pan? No, no, tranquilo, escúchame. A ver, a ver. Tranquilo, dice, tranquilo. Para empezar, ¿no? Y si no, mira, yo entiendo que de repente el jugo lo puedes complementar con algo más. Ah, el pan. Perdón, perdón. Jano me está diciendo que... Ya está, ya está. Jorge, te vas y no coges el pan con relleno, perdóname. Claro, claro. Uy, qué rico. Muchísimas gracias. Ahora vengo, tranquilo. Es buenazo. Escúchame, Solari, no creas que te están fiando, ¿ah? Ellos le están anotando todo y tú terminando la transmisión vas a apagar cada sanguchito que te estás comiendo, ¿ah? Escúchame. También puedes compartir con tu equipo, por si acaso, ¿ah? O sea, una idea, lo que puedes hacer es cerrar la transmisión ya corriendo. Mira qué chévere que está invitando a Angelo Fukui a un sanguchón. Escúchame, Santi, tengo la respuesta, tengo la respuesta. A ver, ya, ya. Para complementar tu jugo, para complementar tu jugo, digamos, y que yo sé que tú eres un tipo fitness, algo, un poquito, una porción pequeña, no para que rompas la dieta, pero digamos para que te des un gustito. A ver, a ver. Las yukitas. Uy, qué rico. O sea, yukitas tienes que comer. Claro. ¿A cuánto? Yukitas tienes que comer. ¿A cuánto? ¿Cuánto está la porción, la bolsa de yukitas? Tres soles. Tres soles. ¿Cuál es la porción ya? Tres soles, todas esas. ¿Cuántas vienen en la bolsa de tres soles? Nueve. 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 Papi, ¿cuál es tu nombre? Muy rico, ¿ah? Daniel. Daniel, te veo años aquí, siempre con las yukitas. La verdad que Daniel ha sabido luchar contra todo porque es verdad, hay mucha competencia, incluso la gente que vende su pan con chicharrón vende yukas, pero la gente es fiel a ti, ¿no? Sí, sí, ya, para su desayuno, para el lonche. Ok, claro, para la familia. ¿Puedo comprobar? No tengo una cuestión así como que me siento obligado a hacerlo, o sea, de verdad que, o sea, yo quisiera obviamente, digamos, decirle a la gente que es muy rico, pero la necesidad hace que yo lo compruebe. Claro, el periodismo es así. Unita, unita. Es una vocación esto. Una nomás para probar y tranquilo que de ahí me das la bolsa que me has guardado. Yukita, 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 Jorge. Para Santi. A ver. Tu corazón, Bati. Tu voluntad, tu voluntad. ¿Cómo está tu corazón hoy? Tu voluntad, tu voluntad. Ahí está. Acá las esperamos. Ok, cinco bolsas me va a guardar Dani. Claro. Además de las cinco bolsas que Cristian Rodríguez me ha pedido por interno. Claro. No hay problema. Pero, Jorge. Claro. Muy bien. Dile de mi parte. Santi, dime. Sí, de mi parte, dile que prepares cinco bolsas, pero yo es que a mí me da solo tengo un sol. ¿Qué te puede dar por un sol? Ah, bueno. Las gracias. Una yuca mordida, una yuca mordida. No, ya, Santi, te vas a decir, gente, ya. Un besito, cuídate, gracias. Un besito, cuídate, te vas a decir. Santi, escúchame, tienes un sol, ¿cierto? Tengo un sol. Está pensando, ya. Un sol. Ya, esta que está mordida te la voy a llevar. Claro, esa es. Claro. Esa es. Ahí está. Está bien. También que Santi quiere comer por un sol. Se la negocia, se la negocia. Hasta un sol le dejas esa mordida. Oye, ¿sabes qué? Otra de las cosas que a mí me gusta. De verdad que Santi me quiere complicar. Son los pasteles, los dulces. Por ejemplo, hay por ahí orejitas, hay algún puestecito que te venda dulce. Un budín. ¿Por qué? Qué rico es el budín. Un buen café pasado. Mira, un budín de pan. Aquí, aquí donde mi amigo Dani, además del chicharrón, obviamente, tenemos pan con pollo, pan con chorizo, pan con hamburguesa, el pan con relleno que está a cuatro soles, como lo mencionábamos. Los demás están, oscilan entre los cinco soles. Todos están cinco soles. Ya. Dulces y. Dulcecitos. Dulces y todo eso tenemos que buscarlo. Profe. Claro. Lo complicado. Te vamos a hacer caminar. Te vamos a hacer caminar. Frédéric. Estoy comiendo. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Frédéric. Frédéric. Ok. ¿Tú eres del Callao también, Frédéric? ¿No? Sí. ¿De qué zona eres? De arriba, de Colonial. Colonial. Ok. O sea, que te metes el viaje para venir acá. O sea, tampoco es que venga viva cerca. No, no. Sí, es un antojo quedarse. ¿Siempre vienes por aquí, por el Mercado Central? Una vez al mes. Una vez al mes mínimo. Frédéric, la verdad, te han hablado a veces de ir a Lurín, a comer chicharrón. Oye, vamos hasta allá. Sí, claro. Una hora de Lima. Tú. Ya. Acá de Callao. Con el señor El Chinito. Él es el fundador. Ah. De Rufino. Rico. Es donde hemos empezado la nota. Ahí está. Traes a tu familia siempre, Frédéric, con mi esposa. Ahí está. ¿Esposa? Sí. Ah, ok. Se presenta a tu esposa. ¿Cómo se llama? Es tímida. A ver, voy a ir por acá. ¿Cuál es tu nombre? Tinerro. Para allá, para allá. Valeria. Valeria. ¿Tú eres del Callao? Maneja la cámara, Valeria. De San Borja. Sí. Ok, Valeria. ¿Y cuánto tiempo tienes con Frédéric? Como gane. La compliqué, creo, ¿ah? ¿Qué cosas? La compliqué, Valeria. ¿Qué le preguntaste, Jorge? ¿Cuánto tiempo tiene con Frédéric? Le he preguntado. Tiene un año. ¿Y ese año? ¿Él te ha traído aquí siempre al mercado o no? No, primera vez. Ah. La primera vez que estás en el mercado del Callao desayunando. Jorge, están teniendo su cita romántica, cumpliendo el sueño de ir al mercado a comer y tú los estás arruinando ahí. No, 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 escúchame. La prueba está ahí. Mira, ellos ya terminaron casi con todo el pan con chicharrón. Jorge. Jorge, te voy a decir algo. Jorge. Te voy a decir algo. Dime, Matías. Acá hemos anotado todos los lugares donde has comido. Por favor, sírvete ir a pagar y de ahí vienes al estudio para traer todo porque ya tenemos que cerrar el enlace. Así que anda a pagar todo lo que has consumido, ¿ya? No nos hagas mal a papas. Acá te esperamos, Jorjito. Y ayuda memoria. No, no, no. Cancelando. Ayuda memoria. La yuquita y los chucharrones, por favor. Y también está con relleno, también, a mí te hace con relleno. Es más, la verdad que fuera de micrófonos también arreglé con Frédéric para que la tina pague también. Ay, ay, ay. Ah, bueno. O sea que también hay que apuntar eso. Japanajá, japanajá, ya, listo. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias, Jorge. Y a todos los muertos. Muy bien, gracias, Matías. A todos los comercios, a toda la gente cariñosa que siempre, siempre tiene una, siempre nos invita al. Un abrazo a todos los salajos.